A cuerpo cobarde, como te me digas, yo carico una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como te me digas, yo carico una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como te me digas, yo carico una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como te me digas, yo carico una pega, que Dios me la guarde 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 Que Dios, que Dios, que Dios me la guarde ¿Qué es yo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.